A continuación, Explorando El Salvador, aquí en Canal 24, apoyando lo nuestro. A continuación, Explorando El Salvador, aquí en Canal 24, apoyando lo nuestro. Explorando El Salvador, aquí en Canal 24, apoyando lo nuestro. Explorando El Salvador, aquí en Canal 24, apoyando lo nuestro. Explorando El Salvador, aquí en Canal 24, apoyando lo nuestro. Explorando El Salvador, aquí en Canal 24, apoyando lo nuestro. Explorando El Salvador, aquí en Canal 24, apoyando lo nuestro. Solorando El Salvador, aquí en Canal 24, apoyando lo nuestro. Explorando El Salvador, acá en Canal 24, apoyando lo nuestro. Adjustment de Inlass, Canal 24, apoyando lo nuestro. olvido o tres videos. Bien, amigos televidentes de Canal 24, por supuesto, para Explorando El Salvador, como ya hemos visto, parte del desfile que se ha desarrollado acá en San Salvador, en los alrededores del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, acá en donde hoy se va a premiar en diferentes categorías para ver quién obtiene la categoría de Pueblos Vivos. Hoy participa Estanzuelas en el departamento de Usulután, por supuesto también Santiago de María, Nueva Granada, Ciudad Barrios, Guatagiagua en Morazán, Ciudad Barrio San Miguel y por supuesto San Miguel que también participa hoy. Vamos a tener parte de lo que será esta feria, este concurso en diferentes categorías. A continuación quedémonos ya con algunas de las exposiciones que han traído los diferentes municipios para Explorando El Salvador. Bien, y como ya la presentación previo que hemos visto parte del desfile por algunas avenidas de San Salvador, ya pues dentro de acá nos encontramos y con el honor y el orgullo de estar pues con los representantes y la autoridad máxima de lo que es Estanzuelas en el departamento de Usulután, ya dentro de lo que es pues la feria en el stand de Estanzuelas y nos encontramos con el licenciado Fernando Membreño, alcalde municipal de Estanzuelas y que anda con toda la comitiva pues que está en este concurso en el cual pues ya nos va a explicar él en qué categoría va a participar Estanzuelas, el cual pues deseamos suerte, ¿verdad? Pero bueno, para empezar, bienvenido el licenciado Membreño, alcalde municipal de Estanzuelas, por supuesto, como bien nos decía él, primera vez que Estanzuelas participa en estos concursos y que esto le traerá más vida y turismo a la ciudad. Bienvenido para Explorando El Salvador de Canal 24. Muy buenos días, muchas gracias, pues estamos acá en la feria participando en Pueblos Vivos, es la primera vez, como usted lo dijo, que participamos, estamos participando específicamente en el área de naturaleza y aventura. Espero que les agrade, invito a todos y a todas a que se acerquen, estamos aquí contigo a Usulután, también quiero decirles de que aquí tenemos nosotros nuestras principales bellezas naturales, lo podemos ver a través de video, de cuadros, también tenemos nuestra modelo con sus colores, tenemos a un joven que también es experto en aerografía y muchas cosas más, dentro de poco vamos a tener la degustación de quesadillas, venta y degustación de quesadillas con cafecito, chocolate, tamales y muchas cosas más. Bien, por supuesto, como bien lo decía usted, aventura y naturaleza, pues ya que es parte de la belleza que tiene Estanzuelas en el departamento de Usulután, hablemos un poquito sobre, hemos podido observar en otros programas y por supuesto hoy no tendría que faltar lo que es pues esta cascada que representa parte de la aventura natural. Comencemos quizás por la cascada, mencionar pues sobre la forma como el salvadoreño, el extranjero puede llegar a Estanzuelas, ¿verdad? El guía, pues me imagino lo que es todo el proyecto de turismo que se está ya iniciando y que hoy pues tiene un ímpetu en su inicio. Sí, nosotros para ubicarnos estamos al norte del departamento de Usulután, estamos a 108 kilómetros de la capital, carretera en perfecto estado. Media vez atravesamos sobre la carretera Panamericana, el puente Cuscatlán, ya entramos a territorio del municipio de Estanzuelas. Como ustedes pueden ver, vemos cascadas por todos lados, nosotros tenemos en nuestro municipio alrededor de unas cinco bonitas cascadas, pero también tenemos 10 kilómetros de la costa, podríamos decir, del embalse 15 de septiembre, porque también tenemos jurisdicción en esa zona, zonas muy bonitas para visitar. Estamos iniciándolo, esperamos que esto sea una oportunidad, una muy buena oportunidad para desarrollar el turismo en Estanzuelas. Estamos iniciando, queremos reconocer con humildad que nos hace falta mucho, pero esto precisamente es lo que nos va a abrir las puertas para que se desarrolle el turismo de una vez por todas. Bien, también usted hablaba de que va a haber exposición de la comida típica y tradicional de Estanzuelas, el arte culinario que también pues es parte y debe ser parte de estas actividades. Sí, sobre todo vamos a, como decía, tenemos de venta y degustación también de quesadillas con chocolate, café, hay tamalitos, por el momento solamente eso, pero está riquísimo. Los invito a que se acerquen por acá. Bien, por supuesto, algo más que usted quisiera agregar pues para este espacio de Explorando El Salvador de Canal 24, que hoy pues tenemos el honor y el lujo de iniciar con Estanzuelas en esta cual puede ser un proyecto de un programa de Pueblos Vivos en el cual pues le deseamos mucha suerte a Estanzuelas, esperamos que sea parte pues, o que por qué no decirlo, que obtenga pues ese privilegio, ¿verdad? Sí, quiero decirles lo siguiente. Primero, tengo que agradecer al Comité de Desarrollo de Turismo Municipal, todo el esfuerzo que han hecho, aquí han participado artistas, han participado también artesanos, han participado también empleados y empleadas municipales que se incorporaron a este grupo y a mí me parece y por lo que la gente comienza, está muy bonito, así que acérquense, espero que les guste. Entonces, vamos a estar aquí los dos días, siete y ocho, o sea, domingo, sábado y domingo, así es que los esperamos. Perfecto, así entonces, en lo que es pues el stand acá, en lo que es el concurso de Pueblos Vivos, vamos a continuar con más de este reportaje especial para Explorando El Salvador. Mario Hernández, que es parte de todo este montaje que se ha hecho, un trabajo arduo que ha tenido pues la Municipalidad de Estanzuelas y por supuesto el Comité Organizador para esta posición acá en lo que es pues el Cisco San Salvador. Mario Hernández, pues pintor y por supuesto aerógrafo, ¿verdad? Que nos hable un poquito cómo ha estado todo este trabajo que ustedes han hecho. Vamos ahí a mostrar pues también en teleentrevista lo que será el trabajo que usted ha trabajado, sobre qué ha hecho para este trabajo. Bueno pues, de antemano decirle que hemos estado trabajando mucho, ya tenemos varias semanas que estamos preparando este proyecto en Estanzuelas y realmente ha sido satisfactorio lo que hemos hecho, me encanta lo que hemos realizado, hemos hecho bastantes cosas con lo que nos gusta que es el arte y invitamos a las personas que se puedan acercar aquí para que puedan mirar y observar con más detalle todas las cosas que hemos realizado. En este caso pues tenemos aquí, estamos pintando algunas camisas aquí en vivo, te podemos hacer lo que tú quieras y las otras cosas que hemos hecho nos ha llevado mucho tiempo, pero ahí están terminadas y están hechas con muchísimo cariño y con mucho empeño. Un arte muy especial y por supuesto protagónico en estos eventos, la invitación para la juventud para que pueda, digamos, que quiera aprender este arte. Bueno pues, invitamos a los jóvenes, la verdad, que se puedan acercar ahí en Estanzuelas o si tú conoces a alguien que puede dibujar y puede hacer este tipo de cosas, te invito a que lo practiques, que lo hagas, nosotros tenemos mucho tiempo haciéndolo y ahora podemos mirar el resultado con lo que hacemos, a la gente le encanta. Invito a los jóvenes que puedan mirar la vida de un punto diferente y de darle un poco más de color a tu vida, con el arte o con cualquier cosa que tú quieras hacer, pero más que todo con la pintura. Bien, por supuesto teníamos al joven Hernández, es parte pues de la gente importante y laboriosa de la ciudad de Estanzuelas, vamos a continuar ahí pues con más desde el Circo San Salvador, hoy pues le deseamos suerte y por supuesto para que vean que Estanzuelas, no solamente tuvo un presidente que ahí nació, el doctor Araujo, ¿verdad? Hace años hay juventud que se proyecta y por supuesto para Canal 24, el programa de Salvador, su invitación para que la gente visite Estanzuelas. Bueno pues invitamos a la gente que nos visite, ahí estamos en Estanzuelas, hay muchísimas cosas hermosas ahí y entre tantas cosas pues tenemos el arte, que hay muchas personas que ni siquiera se imaginan que podemos hacer este tipo de cosas ahí, te invitamos que te acerques y que preguntes ahí, Mario Hernández, para servirle, y pues más que nada pues queremos ver a esa gente que se acerque ahí a Estanzuelas, a ver la belleza que tenemos ahí y recuerda que Estanzuelas se queda en ti. Estanzuelas se queda en ti es el eslogan, ¿verdad? Excelente jovenazo, ¿verdad? Continuamos con más. Y por supuesto continuamos acá siempre que le están de lo que es la exposición de Estanzuelas, nos encontramos con la licenciada Quesada, pues ella es la encargada de comunicaciones, la jefa de comunicaciones de Alcaldía Municipal de Estanzuelas, a quien le damos la bienvenida a través de Canal 24 y su programa Explorando El Salvador, y por supuesto nos encontramos con la señorita Vanessa Guerrero, que tiene pues una vestimenta o un tipo que representa algo bien importante, pero va a ser la licenciada Quesada quien se va a encargar de explicarlo. Bienvenida para Canal 24, Lensa. Gracias Canal 24, pueblo salvadoreño, y sobre todo un saludo muy especial para mi tierra, Estanzuelas, que creo que sintonizan cada día este canal, y en Explorando también, nos vamos a ver a partir del día domingo, bueno, dándole la bienvenida a toda la gente que se está acercando a nuestro stand, estamos acá proyectando nuestra imagen turística a nivel nacional e internacional, si ustedes pueden ver, tenemos ríos majestuosos, con unos paisajes impresionantes, que lo que necesitamos es que nuestra marca, que se llama Estanzuelas se queda en ti, se queda en sus corazones y también en sus mentes. Estamos aproximadamente a dos horas de la capital hacia Estanzuelas, sobre la Panamericana, donde tenemos riqueza natural, que esta es parte de nuestras riquezas y bondades, tenemos el Salto San Pedro con una cascada preciosísima que mide aproximadamente 60 metros de altura, que es la primera ruta de San Pedro, que está ubicada en el área rural con el nombre de San Pedro. También tenemos la segunda ruta, que es la ruta de las neblinas, también con paisaje majestuoso, con un clima agradable, donde hay gente también muy agradable, muy trabajadora y luchadora. Y nos vamos a la tercera ruta, que inicia con la Iglesia Católica, que data desde 1857, con un paisaje muy bonito, colonial, y nos vamos al río Mariancolo, para trasladarnos, obviamente, a lo que es el Cerro Mariancolo, que data desde 1850, que en agua pipil significa Cerro Encantado. Es un placer haber estado con ustedes y mostrarles la belleza que nosotros tenemos a través de la modelo, que es la señorita Lidia Vanessa Guerrero Solano, que mostramos nuestra cultura a nivel nacional e internacional, donde está pintada nuestra flora, donde está el río La Cascada de San Pedro, con sus paisajes majestuosos. Y bueno, ¿qué podría decirles? Que ustedes al llegar a la ciudad de Estanzuelas dirían, ¡guau! ¿en qué país estamos? Estamos en Estados Unidos, estamos en Canadá, ¿en qué parte del mundo estamos? Necesitamos, necesitamos que nos visiten, donde ustedes van a poder darse cuenta de lo precioso paisaje que nosotros poseemos, con agua definitivamente agradable, fresca, no contaminable. Mi nombre es Carolina Quesada y estoy al frente del Departamento de Comunicaciones, porque Estanzuela se queda en ti y sobre todo en tu corazón. ¡Visítanos! Explorando El Salvador, programa pregrabado de todo el recorrido semanal, para traerle las rutas y destinos turísticos, y actividades festivas y culturales de nuestra gente. Explorando El Salvador, sábados y domingos, 7.30 a 9 de la noche, a través de Canal 24, apoyando lo nuestro. Acaxiva DRL es una institución bancaria que ofrece los siguientes servicios, préstamos personales, hipotecarios y populares, para líneas de consumo, comercio y vivienda, cuotas diarias, semanales, quincenales o al vencimiento. Con los mejores intereses del sistema bancario, ofrecemos una gama de seguros de vida, familiares, de vehículo, repatriación y otros. Con las mejores primas del mercado y mayor cobertura, depósitos de ahorro, corriente y a plazo fijo, ahorro infantil. Contamos con el servicio de red activa, remesas familiares. Por cada apertura de cuenta, depósitos a la que ya tienes y pagos puntuales, reclama tu regalo. Acaxiva DRL, oficina central en Ciudad Marrios, con teléfono 2668-6300, Agencia Chapeltique, con teléfono 2618-2679, Ciudad de Guatajiagua, con teléfono 2658-6352, San Francisco Botera, con teléfono 2654-2996, Agencia San Miguel, 2661-1336 y 2661-1338, Agencia San Luis de la Reina, 2680-1549, Agencia El Triunfo, 2628-0571, y ahora también en Ciudad de Carolina, con teléfono 2681-2011. Acaxiva DRL, nacimos para servir a nuestra gente. Centro Turístico, Flor del Río, con más de 10 piscinas para niños y adultos, toboganes, piscinas con olas y de agua natural, hamacas para descansar, áreas verdes, bosques para respirar aire puro, canchas de fútbol y otros deportes. También contamos con amplias salas para reuniones cristianas, políticas, sociales y culturales. Contamos con seguridad privada, casilleros, parqueo gratis, música en vivo todos los fines de semana. Venga con toda su familia y amigos a Centro Vacacional, Flor del Río, en la ciudad de Chapeltique. Y si vienes en excursión o grupos de más de 20 personas, recibes descuentos especiales, reservaciones al 2613-49-95 o al 2622-57-39. Atención familias de la ciudad de Carolina y de la zona oriental, asegure su futuro y el de sus hijos, comprando o reservando su lote hoy mismo, en Lotificación La Flores, ubicado en zona de gran progreso comercial, clima fresco, tranquilo, transporte accesible a la región longitudinal del norte, Lotificación La Flores, su mejor inversión para vivir en ambiente tranquilo con toda su familia y en armonía con su vecindad, pista panorámica, hacia el Cerro Miracapa y acceso a ríos de aguas naturales. Llámenos ahora mismo al 2681-1966 o al 7291-3396 o visítenos en Ciudad de Carolina Salida a San Antonio del Mosco, Barrio San Agustín, del Parque de Carolina a tres cuadras al costado oriente. Acceso inmediato para instalar luz eléctrica, agua potable y TV por cable, totalmente urbanizado. Lotificación La Flores, su mejor inversión para construir. Explorando El Salvador, programa pregrabado de todo el recorrido semanal para traerle las rutas y destinos turísticos y actividades festivas y culturales de nuestra gente. Explorando El Salvador, sábados y domingos, 7.30 a 9 de la noche, a través de Canal 24, apoyando lo nuestro. Bien y por supuesto, para Explorando El Salvador, continuamos esta vez desde el circo, desde luego, y nos encontramos con la señorita Ruiz, ¿verdad? Ella es la representante del Departamento de Usulután, San Francisco Javier. Ella es parte de lo que es promoción social. Nos va a hablar qué es lo que están promoviendo hoy en este programa de Pueblos Vivos para todo El Salvador. Un gusto poder saludarles y a la vez invitarles a que nos visiten en nuestro municipio, San Francisco Javier. Estamos ubicados en el departamento de Usulután, en el kilómetro 113, en la carretera litoral, en el desvío de Jiquilisco, a 9 kilómetros nos encontramos en nuestro bello municipio, en donde les esperamos con una hermosa caminata en nuestro cerro El Taurete, que es en donde estamos también produciendo lo que es nuestro café orgánico, al cual estamos haciendo una promoción también, porque es el mejor café que tenemos, que no lleva ningún químico, es orgánico. Les invitamos a todos los televidentes que puedan visitarnos, celebramos nuestras fiestas en honor a San Francisco Javier también, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, donde tenemos muchas sorpresas y mucha diversión y encuentros especialmente con nuestra bella naturaleza. Somos un municipio de puertas abiertas para todos los que nos visiten. En nuestro municipio tenemos poder tener las puertas abiertas para todos los que nos puedan visitar, porque nosotros somos un municipio libre de violencia. Perfecto, la señorita Ruiz, pues dentro de lo que es el departamento de promoción social, aquí pues en el circo, participando también en Pueblo Vivo, ya ella dio pues una explicación y como decíamos anteriormente, no son lugares paradisiacos fuera de nuestro país, es nuestro lindo El Salvador, para Canal 24, por supuesto, y su espacio de Explorando El Salvador. Continuamos en el especial de Explorando El Salvador, por supuesto, esta vez con Xiomara, encargada de promoción social y siempre poblaciones del departamento de Auxilután, acá pues muy cerca, hoy pues con Mercedes Sumaña, ella nos va a explicar qué ofrece Mercedes Sumaña para todo El Salvador y los extranjeros. Bueno, Mercedes Sumaña le está ofreciendo lo que es el río Santanita, que es muy pintoresco y muy grande, por cierto, recorre lo que es tres cantones y dos caserillos, hay pozas, hay piscinas naturales, hay también termales, aguas termales donde se pueden ir a refrescar con las aguas frescas y las termales que son curativas, como ya todos sabemos y aparte de eso, tenemos un museo en el Cantón Los Recreos, que también es histórico, también tenemos, por ejemplo, restaurantes, el Rancho El Corral, que nos ofrece cualquier variedad de comida, también tenemos los totopostes, que es nuestro plato típico, ¿verdad? Y así invitamos a todas las personas que lleguen a Mercedes de Sumaña, que está ubicado a 97 kilómetros de la ciudad de San Salvador. Explorando El Salvador para Canal 24, visite Mercedes de Sumaña. Continuamos para Explorando El Salvador de Canal 24, por supuesto, y nos encontramos acá, pues, en lo que es el stand donde está participando Nueva Granada, siempre en el departamento de Ausulután. La señorita Glenda Salas, pues, nos va a explicar, ya después del comité de turismo, ¿qué es lo que ofrece Nueva Granada para nuestro lindo El Salvador y por supuesto para los turistas y extranjeros? Muchas gracias, Nueva Granada les ofrece lo que es naturaleza y aventura, pues, en este segmento estamos participando. Nosotros tenemos el atractivo turístico en lo que es la mapachera ubicada en lo que es en la ribera del embalse de la presa de 15 de septiembre, donde nosotros ahí cultivamos lo que son las tilapias. También hay otro tipo de pescado, ¿verdad? como lo que son los esgotes, bagres, etcétera. También tenemos representado lo que es la poza de Nuevo Huancho, que es un salto muy bonito, tenemos de una cascada aproximadamente de 20 metros de altura, con lianas también donde se pueden balancear, aparte de eso, es un río que tiene nacimiento de agua. Tenemos lo que son las ciénagas, ¿verdad? Pero más que todo en la ciénaga es más que todo para verano, porque en lo que es época de invierno se vuelve muy caudaloso y realmente no se puede nadar, ¿verdad? Sin embargo, en verano nosotros hacemos pozas artesanales para que los niños y los adultos puedan ir a veranear ahí. Bien, la señorita Sala pues nos ha explicado ampliamente, visite Nueva Granada en el departamento de Usulután en la zona norte, por supuesto, y disfrute de este rincón de naturaleza viva, el eslogan de ustedes, ¿cierto? Claro que sí, ahí los estaremos esperando, muchas gracias a ustedes y los esperamos también aquí en el stand de Feria de Pueblo Vivo. En estos momentos estamos viendo pues ahí las batucadas que van pues con los enmascarados de agosto, ahí vemos a los chichimecos también, Milton, excelente, ahí va pues creo la ciguanaba o como dicen algunos amigos, la ciguamonte, y vemos ahí pues la gigantona de jocoro tradicionales, típicos que se está desarrollando en esta oportunidad acá pues desde lo que es el cisco, en El Salvador, hoy pues en este especial de 7 de septiembre, ahí vemos que va, ahora sí es la ciguanaba, Milton, la que usted vio ahí en cámaras, por supuesto, es parte pues de toda la alegría que se vive en nuestra cultura y nuestro folclor. y hoy nos encontramos en el stand de Santa Elena, siempre dentro del departamento de Usulután, amigos de Explorando El Salvador de Canal 24, vamos a platicar con Pamela y con Jessica, ¿verdad? Ellas son pues la reina de las fiestas y reina del carnaval de Santa Elena. ¿Qué ofrece Santa Elena en Usulután para los salvadoreños y los extranjeros? Bueno, muy buenos días, Santa Elena ofrece mucho turismo, como lo podemos observar en la parte de atrás está una foto de todo lo que ofrece Santa Elena, está nuestro parque ecológico, donde hay mucha naturaleza, donde hay fuente de agua, también tenemos nuestro parque central, Monseñor Oscar Anulfo Romero, en honor a él le hemos puesto ese nombre, también está nuestra piscina, es un turismo que ofrece Santa Elena, también Santa Elena ofrece caminatas a Multimar y muchas cosas más. Eso nos explicaba Jessica, pues reina del carnaval, Pamela también, su saludo para los televidentes de Canal 24 y por supuesto, invitar para que visiten Santa Elena. Bueno, buenos días a todos y todas, darles una atenta invitación para que nos visiten a nuestro pueblo de Tabulandia, está muy bonito el lugar, les ofrecemos muchas cosas, lugares turísticos, desde nuestro Miramar, les ofrecemos una vista lindísima a un hermoso lago, también podemos ver nuestro lindo pueblo, nuestro lindo parque, las piscinas, las montañas, hermosísimas, pues espero nos visiten, gracias. Y continuamos para explorando el Salvador de Canal 24, por supuesto, esta vez en el stand donde está pues Santiago de María en la zona norte del departamento nos encontramos con la señora Martínez, ¿verdad? Ella nos va a explicar cómo está participando y en qué categoría Santiago de María. A través de Canal 24, contarles que es primera vez que nosotros estamos participando como municipio, también contarles que nosotros participamos en la categoría de aventura y paisaje. Perfecto, hagamos la invitación sobre qué es lo que Santiago de María ofrece para el turista tanto nacional como internacional. Pues se está coordinando con todos los dueños de las haciendas de Santiago de María y a ellos han coordinado con el Ministerio de Turismo aperturar todas sus haciendas para hacer una ruta desde Santiago de María y subir hasta el Cantón El Tigre donde encontraremos las diferentes haciendas que hoy están bien bonitas, bien organizadas porque ellos quieren mostrarle al turista todo el potencial que tenemos a nivel de paisaje, a nivel de aventura ahí en Santiago de María. Bien, por supuesto, no se olvide visite Santiago de María aparte de su clima tan rico y tan especial, ¿verdad? Y por supuesto en lo que es la categoría de aventura y montaña, ¿verdad? Paisajes naturales sobre todo a respirar aire puro y que está tan cerca de lo que es también el Cerro Oromontique y por supuesto el volcán de Tecapa. Continuamos para Explorando El Salvador. Y continuamos para Explorando El Salvador hoy pues nos encontramos acá en el stand donde está Chinameca, legendaria Chinameca en el departamento de San Miguel, tierra de los Sotopostes y las Tustacas. Y pero bueno, aquí nos encontramos ya con una chica muy conocida como es pues quien no podía faltar en esta exposición. Ella es María José, reina actual de las fiestas patronales de Chinameca, fiestas Agostina. Por supuesto, María José, tu saludo para todos los amigos televidentes de Canal 24 y desde luego pues invitar para que visiten Chinameca y lo que ofrece Chinameca. Tengan todos muy buenos días, invito a todas las personas, pues Chinameca es un lugar muy lindo, tiene turismo, coturismo, los invito a que visiten la laguna del Pacayal, la viejona y en los platos típicos tenemos los totopostes y tostacas, los invito a que vengan a conocer a Chinameca. Gracias. Bien, por supuesto, aparte un poco cansadita, ¿verdad? ¿Cómo ha estado el trabajo de toda la elaboración para esta exposición tan especial de Pueblos Vivos y en qué categoría participa Chinameca? Pues ha estado bien, hemos tenido mucha publicidad, la categoría de Chinameca es el turismo, somos un municipio muy importante por nuestros totopostes y tus tacas, a través de nosotros también tenemos el ecoturismo. Continuamos para Explorando El Salvador. Bueno, y luego de Chinameca pues acá nos encontramos en el stand donde está Nueva Guadalupe, siempre en el departamento de San Miguel, don Walter Martínez nos va a hablar sobre lo que ofrece y lo que está en la exposición hoy pues acá en lo que es el programa de Pueblos Vivos, en qué categoría participa Nueva Guadalupe y por supuesto háblenos de Nueva Guadalupe. Bueno, agradecer a Canal 24 y felicitarles por este hermoso esfuerzo que están haciendo, sabemos que trasladarnos desde el oriente del país hacia el circo ha sido una odisea, el día de antier y ayer hemos estado trabajando en lo que es el montaje de estos stands. Bueno, déjenme decirles que Nueva Guadalupe está participando en la categoría de agroturismo, estamos trabajando lo que es la producción de vinos artesanales, diferentes dulces, tantos como de enance, de panela, así como de tamarindo y otros, tenemos lo que es la variedad de maíz criollo producido en Nueva Guadalupe, tenemos frijol de seda también. Una muestra de lo que ha sido Nueva Guadalupe, tenemos lo que es la tradicional manta bordada con motivos tradicionales, así como también los delantares, los bolsos que son artesanos de Nueva Guadalupe, los que los están elaborando, así como también lo que conocemos como los pantalones de partida, que han sido tradicionalmente un ícono del pueblo de Nueva Guadalupe, de ahí el gentilicio porque nos llaman los planchados. Pueden observar por acá también, bueno, lo que es un bagazo de caña, representativo también de las moliendas que tuvimos en el municipio y que ahora con diferentes líderes comunales y ADESCO estamos queriendo reactivar. Tenemos también junto con el ISTA y el CENTA lo que es cultivo de hortalizas, así como también lo que son diferentes campañas de vacunación para ganado, para tener una carne más saludable, así como lo que es los pozos de producción de tilapia, una nueva modalidad que el gobierno central está impulsando a través de los municipios que le estamos apoyando a lo que es la agricultura y ganadería. Déjenme contarles también que para el 6 de octubre se está preparando lo que es el quinto festival del maíz en Nueva Guadalupe, lo que es una iniciativa que ha tenido la Acción Juvenil Guadalupana apoyado por el gobierno municipal de don Francisco Benavides. De esta manera Nueva Guadalupe ofreciendo gran variedad ya bien lo explicaba Walter, por supuesto felicidades a todos los de Nueva Guadalupe porque están participando y siendo presente en Pueblos Vivos. Y ahora nos vamos hasta la zona norte y fronteriza con la hermana República de Honduras pero siempre en el departamento de San Miguel San Gerardo diciendo aquí estamos participando como Pueblos Vivos la señorita Verónica pues encargada de lo que es representando acá pues a lo que es la alcaldía municipal nos va a hablar qué ofrece San Gerardo para todos los salvadoreños y los extranjeros. Claro que sí les esperamos ahí en San Gerardo zona norte de San Miguel nosotros estamos ofreciendo todo lo que es naturaleza y aventura ya sean cerros cascadas por supuesto ríos propicios por supuesto para deleitarse con la naturaleza también contamos con lo que es la artesanía en nuestro municipio así que les esperamos para que nos visiten también nos pueden encontrar en las redes sociales por supuesto en el Facebook como es Alcaldía Municipal de San Gerardo y Juventud que también participa en eso y que es parte de los artesanos Oscar háblanos un poquito de lo que sabes hacer y por supuesto pues sí hacemos de cosas lámparas de jícaro y varias cosas joyeros azuqueros y adornos para paredes perfecto esto se trabaja también con pintura ¿qué clase de pintura es? acrílica acrílica ¿verdad? bien ¿aprendiste ya tiempos o hace poquito? hace como unos ocho meses que bueno todo esto va en lo que llamamos el famoso cutuco ¿verdad? sí ahí vamos entonces en Gerardo alrededor pues hay muchos árboles de cutuco los que comúnmente conocemos como calabazos ¿verdad? sí algo más que quieras agregar y por supuesto invitar a todo el Salvador y la gente del extranjero los esperamos en San Gerardo zona norte de San Miguel ahí está Oscar y por supuesto Gisela ¿verdad? aquí está Gisela ella es reina de las fiestas patronales invita a la población salvadoreña y el extranjero para que vengan a San Gerardo invito a la población que se acerquen las fiestas patronales son del 1 y 3 de octubre y las titulares son el quinto viernes de cuaresma los invito gracias continuamos para Explorando El Salvador Explorando El Salvador programa programado y de todo el recorrido semanal para traerle las rutas y destinos turísticos y actividades festivas y culturales de nuestra gente Explorando El Salvador sábados y domingos 7.30 a 9 de la noche a través de Canal 24 apoyando lo nuestro Centro Turístico Flor del Río con más de 10 piscinas para niños y adultos toboganes piscinas con olas y de agua natural hamacas para descansar áreas verdes bosques para respirar aire puro canchas de fútbol y otros deportes también contamos con amplias salas para reuniones cristianas políticas sociales y culturales contamos con seguridad privada casilleros parqueo gratis música en vivo todos los fines de semana venga con toda su familia y amigos a Centro Vacacional Flor del Río en la ciudad de Chapeltique y si vienes en excursión o grupos de más de 20 personas recibes descuentos especiales reservaciones al 2613-4995 o al 2622-5739 Acaxiva DRL quiere obsequiarte el auto de tus sueños ¿qué esperas? abre ya tu cuenta a plazo fijo desde 500 dólares o incrementa la que ya tienes y participa en la rifa de un Hyundai E.ON año 2013 full extra solicita hoy mismo tu cupón en cualquiera de nuestras agencias y no pierdas la oportunidad de participar Acaxiva DRL activa tus sueños con nosotros uno para todos y todos para uno participan solo socios restricciones aplican Explorando El Salvador programa pregrabado de todo el recorrido semanal para traerle las rutas y destinos turísticos y actividades festivas y culturales de nuestra gente Explorando El Salvador sábados y domingos 7.30 a 9 de la noche a través de Canal 24 apoyando lo nuestro Y continuamos y por supuesto Uluazapa siempre en el departamento de San Miguel el señor Hernández nos va a hablar qué ofrece Urante ¿verdad señor Urante? por supuesto qué ofrece Uluazapa para todos los salvadoreños Nosotros como comunidad de Uluazapense le estamos ofreciendo un centro turístico donde pueden ir a disfrutar este lugar de unas temperaturas muy frescas donde tenemos cinco pozas cinco saltos donde usted puede disfrutar la belleza de la naturaleza que tenemos acá en El Salvador Por supuesto invitemos ahí la parte del cultivo ¿en qué categoría está participando Uluazapa? Nosotros estamos en la categoría de cultura y arte donde podemos participar para sabemos que tenemos el arte lo que es escoba que es de producto de La Palma y también tenemos el producto del sombrero que es del mismo producto de La Palma Así Urante Uluazapa pues ofrece muchísimo para que nuestros turistas salvadoreños disfrutemos de lo que es pues en esta bella población de Urante en el departamento de San Miguel y nos encontramos con Zenia que está pues representando siempre acá en lo que es programas vivos pueblos vivos de El Salvador y nos va a hablar un poquito de lo que ofrece Guadalcocti en el departamento de Morazán Guadalcocti está ubicado en el departamento de Morazán le ofrecemos una ruta turística para poder escalar las cascadas tenemos Cascada Valencia Cascada El Espadín y también tenemos el Cerro de San Lucas que usted puede subirlo fácilmente porque tiene acceso accesible para llegar al Cerro de San Lucas donde puede acampar y hacer una carnita asada también tenemos la iglesia colonial del municipio de Guadalcocti esta iglesia es una iglesia antigua y también contamos con un centro turístico donde pueden pasar un rato agradable en familia y hacer tiendas de campaña le ofrecemos alimentación ¿verdad? Gracias Perfecto esto es Guadalcocti en el departamento de Morazán por supuesto para Explorando El Salvador de Canal 24 esto es un especial Ah claro de que manera se llega ¿verdad? Guadalcocti podemos accesar fácilmente desde San Salvador por la logística del norte y también tomar la ruta 328 en San Miguel y esa lo lleva hasta Ocicala y luego conduce a Guadalcocti Continuamos y esta vez nos encontramos con el stand que está representando pues Juguateca en el departamento de Morazán por supuesto con don José Ramos nos va a hablar qué es lo que ofrece para Pueblos Vivos y por supuesto para el turismo tanto nacional como internacional ¿qué ofrece Juguateca? En primer lugar darle las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de ofrecer paquetes turísticos tanto como aguas termales áreas de campamento cascadas artesanía y lo que más mejor que tenemos es las montañas lo que conservamos nuestra naturaleza sean para todos les ofrecemos tanto al turista nacional como al extranjero los paquetes turísticos de muy bajos cómodos y depende de todo lo que ellos nos pidan les hacemos paquetes escolares de acuerdo a los que nos nos soliciten por supuesto ¿cómo se llega a Juguateca? a Juguateca se llega de San Francisco Gotera a 46 kilómetros pasando por la ruta de La Paz incluyendo los municipios de Chilanga Delicias Ocicala Mianguera luego pasamos por Arambala el sitio histórico El Mozote hasta llegar a nuestro municipio conocido como Juguateca como Valle de los Socotes así explorando El Salvador de Canal 24 en este 7 de septiembre en lo que es el programa de Pueblos Vivos y continuamos esta vez donde está el stand de San Fernando en el departamento de Morazán en la zona norte con la señora Nolasco quien nos va a hablar pues sobre lo que ofrece San Fernando sabemos que es muy histórico ¿verdad? pero háblenos un poquito de lo que ofrece para el turismo bueno muy buenos buenos días perdón en primer lugar agradecerle al Ministerio de Turismo por habernos invitado a participar en este gran evento como es Pueblos Vivos donde venimos a darnos a conocer como municipio y el municipio de San Fernando es un municipio sano y tiene mucha naturaleza y aventura los hemos inscrito como municipio en naturaleza y aventura como ustedes pueden ver tenemos muchos sitios turísticos están en el área de acampar que es el camping áreas de baño los manantiales el chorrerón y varios otros perdón otros sitios que están al alcance del turista que quiera visitarnos las comedores tenemos una guía turística es una oficina de turismo también y así también ofrecemos paquetes turísticos en la zona norte de morazán en nuestro municipio entonces para explorando el salvador san fernando en la zona norte del departamento de morazán y hoy nos vamos hasta el departamento de la unión específicamente donde está el stand de intipucá zona portuaria y por supuesto zona pesquera vamos a hablar con el señor Rivera que nos hable un poquito sobre qué ofrece pues intipucá en la unión ok buenas a cada uno de los televidentes nosotros como municipio de intipucá estamos ofreciendo lo que es el tour de kayaks un deporte extremo nuestro eslogan es atrévete a vivir una experiencia de vida ya que en el recorrido vamos a ya vamos a reconocer lo que es los manglares del esterón el avistamiento de aves y así las distintas especies que hay dentro de nuestra nuestros manglares que están en peligro de extinción perfecto es parte pues de lo que es nuestra cultura como podemos apreciar pues ahí en los diferentes banners que están exponiendo la pesca artesanal también es parte de ustedes verdad y sobre todo lo que es el deporte extremo acuático claro que si así estamos en lo que es la pesca artesanal ya que hay muchos pescadores ahí que pesan artesanalmente y también ofrecemos además de lo que es el tour de calle lo que es caminata y tour de lancha para todos nuestros visitantes intipucá en el departamento de la unión felicidades explorando el salvador programa pregrabado y de todo el recorrido semanal para traerle las rutas y destinos turísticos y actividades festivas y culturales de nuestra gente explorando el salvador sábados y domingos 7.30 a 9 de la noche a través de canal 24 apoyando lo nuestro a través de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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